Hola, soy Vladimir Castaño, coordinador de la oferta de turismo de Confinalco Antioquia, la caja de compensación del suroeste antioqueño. Desde hace seis meses hago parte del equipo de turismo, donde llevamos bienestar, sonrisa y hacemos cumplir los sueños de viaje de nuestros afiliados y no afiliados. La austeridad de los rayones cuenta con 32 habitaciones estándar, súper bien equipadas, amplias, muy confortables. Para esas personas que van también en familia, contamos con 16 villas, como cabañas, donde los espacios son aún más generosos, más generosos que nuestras habitaciones estándar. La austeridad, por supuesto, cuenta con una zona húmeda, con piscina para niños y adultos, un espacio que cumple con todas las normativas de seguridad y de bioseguridad. Adicionalmente, en esta zona húmeda contamos con jacuzzi, sauna, turco y un espacio para tomar el sol. Se puede disfrutar de una vista bellísima de los farallones de la pintada y del cañón del río Cauca. La hostería cuenta con un restaurante para 120 personas, desde donde se sirve una comida típica, comida tradicional, local, de nosotros los antioqueños, con muy buena sazón. También contamos con servicio de bar. Las personas podrán encontrar diferentes tipos de cerveza, licores y también bebidas refrescantes para ese calorcito de la pintada. Algo que caracteriza a nuestra hostería a los farallones son las zonas verdes, donde la gente puede caminar, conectarse con la naturaleza, con los árboles, con los pájaros. Es un lugar realmente muy, muy acogedor. Y para aquellos viajeros o personas que les gusta hacer ejercicio mientras descansan, mientras visitan nuestras instalaciones, contamos con gimnasio, con cancha de fútbol, baloncesto y voleibol. Asimismo, contamos con una zona de juegos de mesa para disfrutar con nuestras parejas, con nuestra familia. Realmente la hostería es un lugar muy acogedor. Entonces, a viajar, esta es una súper invitación para que conozcan nuestra hostería a los farallones en el municipio de La Pintada. Ahora, visitar la hostería a los farallones desde cualquier municipio de La Pintada resulta ser mucho más fácil y sencillo, ya que esa vía de la 4G que conecta a la Pintada con los municipios del suroeste permite una mayor movilidad, mayor cercanía para llegar hasta la hostería a los farallones. Y para nuestros oyentes, les traemos acá en primicia una tarifa especial hasta el 15 de marzo. Es una tarifa que solo aplica para alojamiento de noche de domingo a noche de viernes, es decir, una tarifa en tres semanas. Incluye desayuno, almuerzo o cena, uno de los dos. Y uso de las instalaciones. Nuestros afiliados a Confinalco Antioquia podrán tener una tarifa desde 49 mil 900 pesos. Y para nuestros no afiliados tenemos también una tarifa única y muy competitiva. Los invitamos a que contacten a nuestros teléfonos y call center al 444-7110 y al 510-8333. O también pueden visitar nuestro centro de servicios ubicado ahí en el municipio de Andes, para quienes están allí en la capital comercial del suroeste. Repito, nuestras líneas telefónicas disponibles para reservar en la hostería a los farallones son el 444-7110 y 510-8333. Los esperamos en nuestra hostería a los farallones. Animarse a comenzar este año viajando, disfrutando de estos espacios que tiene Confinalco Antioquia para todos ustedes.